La gran pelea de este noveno encuentro bilateral, Cuba-Estados Unidos. Tienes casi 30 años, tu sanciones de dos. Olvídate del bolsero. Ya le explicaron todo sobre su nuevo trabajo. Va a ser la sombra del paciente que le asignemos. Nos va a contar todo sobre él, le parezca relevante o no. Este es Daniel Guerrero. Y a él no tengo que presentártelo, ¿no? Tu nuevo acompañante. La sociedad de Pura ahí nos manda a nosotros para acá. Me parece bien. Como le parecería bien a algún blanco hijo de puta, que tú, ¿ustedes de quién has hablado? ¡Suéltame! ¡Suéltame, te dije! ¡Suéltame! ¡Oye, suéltala o te explico! ¿Con qué coño tú te has creído que tú estás hablando? Tengo mucho miedo. Yo no nací para esta operación. Aquí todos perdemos el nombre. Lissandra. Horacio. Voy a necesitar un poco de tu sangre. Tengo VIH. Justo por eso. La salud de todo el que está de ese muro para afuera depende de nuestro control. Aquí en Cuba, los culpables... Somos machos con migalias, ¿verdad? ¡Porse, Guineo! ¡Porse, Guineo! ¡Porse, Guineo! Aún me ríe. Y es ahora que quiero que sea libre.